Bienvenidos a Cartagena, Colombia y al proyecto BASIC, acrónimo en inglés para interacciones entre cuencas, mar y comunidades. Este proyecto multidisciplinario de tres años de duración es financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo IDRC de Canadá e implementado por las universidades CEAFID, Los Andes y Cartagena, en colaboración con la Corporación Ambiental Cardique y la Fundación Regional HEO. Aquí, en la Bahía de Cartagena, los investigadores del proyecto monitorean la calidad de aguas y sedimentos marinos con el fin de evaluar impactos potenciales de contaminación en la zona costera. La contaminación marina sucede típicamente como consecuencia del desarrollo urbano e industrial en la zona costera y en la Bahía de Cartagena, el desarrollo ha incrementado drásticamente durante los últimos 30 años. Actualmente, el área tiene una población aproximada de un millón. Así como también el más grande sector industrial hallado entre las costas de Colombia. Alrededor de 70 industrias diferentes pueden encontrarse en la Bahía de Cartagena. Estas incluyen fábricas de químicos, refinerías, producción de comidas, bebidas y plásticos, junto con otra gran variedad de manufacturas. Asimismo, en esta bahía se encuentran los puertos más prominentes del país, los cuales reciben alrededor de 500 barcos al mes y más de 10 billones de toneladas de carga por año. Sin embargo, una de las fuentes más grandes de contaminación es el Canal del Dique, el cual drena agua y sedimentos del río Magdalena. El área de la cuenca del Magdalena incluye aproximadamente 25% de la superficie terrestre de Colombia, 80% de su población. Tan solo 6% de este río fluye a Cartagena a través del Canal del Dique, pero estas aguas llevan consigo una gran cantidad de sedimentos. En promedio, el Canal del Dique descarga diariamente alrededor de 20.000 toneladas de sedimentos en la Bahía de Cartagena. Esto equivale a la descarga de un camión lleno de sedimentos cada 2 segundos. Para monitorear el impacto de estos sedimentos en la bahía, los investigadores del proyecto BASIC miden la calidad de agua en la bahía de Cartagena y sus alrededores, una vez al mes. Esto les permite evaluar los efectos de las fuentes terrestres de contaminación en las aguas costeras. Estos mapas de la bahía muestran resultados mensuales de las mediciones de turbidez, un indicador de la claridad del agua. Los sedimentos que fluyen desde el canal crean una pluma de aguas turbias en la bahía, especialmente durante la temporada de lluvias de octubre a diciembre. Otro impacto que la investigación ha demostrado son los bajos niveles de oxígeno en las aguas profundas de la bahía. Es importante tener una cantidad adecuada de oxígeno disuelto en el agua a fin de mantener la vida marina saludable. Sin embargo, en ciertos periodos del año cuando la circulación de la bahía es débil, las concentraciones de oxígeno en el fondo de la bahía se reducen por debajo de los niveles saludables. Esta condición se conoce como hipoxia. Ha sido hallado que las aguas hipóxicas se extienden a través de 10 metros de la parte inferior de la bahía y en ocasiones puede extenderse hasta 5 metros de la superficie. Además de los niveles altos de sedimentos y el exceso de materia orgánica, a veces también hay otros contaminantes presentes. Ejemplo de ello son metales pesados como el mercurio y níquel, que se encuentran en los sedimentos de la bahía. Este problema se agrava aún más por la aparición periódica de los derrames de petróleo como resultado de las operaciones portuarias intensivas. Como es de esperarse, la presencia de estos contaminantes tiene un efecto sobre los ecosistemas marinos tropicales, como los arrecifes de coral, los cuales requieren un alto nivel de calidad de agua para sobrevivir. La degradación de estos ecosistemas puede a su vez afectar el turismo local, así como la subsistencia de las comunidades de pescadores artesanales. Comentar un dato que nos está haciendo daño sobre el pescado, de que hace 5 años atrás salíamos a pescar y cuando regresábamos a casa traíamos hasta 10, 15 kilos de pescado, pero estamos saliendo ahora a diario y no podemos nadar. Ahorita mismo nos encontramos aquí pensando qué vamos a hacer porque salimos al agua y no podemos nadar. Si alguien llega para decir, nos ha dado algún método más bueno o estrategia para conseguir pescado, porque en verdad no hay, se ha perdido con tanto ruido y contaminación de pesas que nos rodean también. Encontrar soluciones a los problemas ambientales tales como los experimentados por los pescadores es el objetivo del proyecto BASIC y su equipo interdisciplinario de investigadores. Al trabajar con las comunidades locales, pescadores y autoridades ambientales, el proyecto busca incluir en las políticas públicas para el control de la contaminación y desarrollar estrategias de adaptación para la comunidad misma. La bahía de Cartagena tiene sus problemas como cualquier lugar de rápido desarrollo. A través de la colaboración entre los investigadores, las comunidades y los creadores de políticas, el proyecto BASIC espera poder aplicar su investigación para que las generaciones futuras puedan establecer la armonía entre el desarrollo económico de Cartagena y su entorno natural. Un saludo de las preguntas. ¡Gracias a todos los recursos técnicos, nuestros proyectos completos! ¡ seriously! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos, y suave nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.